Si eres rockero, entonces sabes quién se casó en esa iglesia. Error. En esa iglesia no se casó nadie. ¿Por qué cuando Slash está dentro de la iglesia, es una iglesiotota llena de gente, y cuando sales una iglesita, sabías que si agarras cualquier portada del álbum Use Your Illusion y le pones un espejo, se ve algo que no sabías que se veía? ¿De qué se murió la novia de Axl Rose el día de su boda? Le dio un resfriado, le dio pulmonía, se atragantó con el pastel, yo sí sé de qué se murió, y te lo voy a contar. El video de November Rain ha sido uno de los más exitosos, uno de los más caros en hacerse, y cuando invadió MTV, nadie estaba preparado para lo que Axl Rose y la banda nos presentaron. Un video de casi 10 minutos, con una trama dramática, en donde un novio, una novia se casan, y de pronto la novia se muere, y nadie sabe por qué. La iglesia de donde sale Slash no es la misma donde se está casando Axl Rose. Esta es la fachada de la iglesia de Axl Rose, véanlo cuando sale de la boda. Lo que ocurre es que con el juego de edición, pareciera que cuando Slash entrega los anillos, después de dárselos a la pareja que son Axl Rose y su pareja Stephanie, él sale de la iglesia y si lo ven, va portando un frac. Cuando sale de la otra iglesia, lleva su chaqueta, sus pantalones, no lleva playera, y se avienta el solo de guitarra. ¿Por qué? Porque Slash aquí es una ilusión, un presagio. No existe, no es en este universo. No es el mismo tiempo, ni la misma era, ni el mismo lugar. No lo es. Por eso es que todos se confunden. ¿De qué se murió la novia de Axl Rose? Se suicidó de un balazo en la cabeza. Vean la escena del féretro de la novia. ¿Cuánto apuestan a que no se habían fijado que el féretro está cubriéndole la mitad del rostro y lo que vemos es un espejo? Un espejo que divide el rostro de ella justo a la mitad. ¿Por qué pasa esto? En algunas funerarias, el cadáver llega y tiene destrozada la cara y es muy complicado repararla. Lo que hacen justo es colocar el espejo para que a la hora de verle el efecto visual sea la cara completa porque la estamos viendo reflejada en el espejo. Esta escena la vemos en el video de Don't Cry, es decir, los videos ahí ya se están conectando. Bueno, ¿pero dónde saqué esta mafufada de que se disparó en la cabeza? Los videos de November Rain, Don't Cry y Stranget iban a ser una trilogía basada en una historia que escribió uno de los mejores amigos de Axl Rose que se llama Dale James. Él escribió un cuento que se llama Without You. ¿Le suena la frase Without You? Claro, es la misma que se usa en Stranget cuando dice Without You para hacer este pequeño libro que se llama El lenguaje del miedo. Y efectivamente aquí la última historia del libro obviamente es Without You. Pues Dale escribió una historia completamente inspirado y completamente basado en Axl Rose. Inventó un personaje que se llama Main Man que en el juego de palabras significaría como el mero mero, el mero chido. Main Man. Main Man es una estrella de rock, es millonario, es exitoso, su banda es la número uno del mundo y él vive confinado dentro de su departamento. No puede ir a su casa en Beverly Hills porque todo le recuerda a su pareja Elizabeth. Elizabeth está inspirada en Erin Everly y la relación que tenía está con Axl Rose. Erin Everly, por si no la recuerdan, es nada más ni nada menos que la Sweet Child of Mine original para quien Axl Rose compuso la canción de Sweet Child of Mine. Incluso aparece en el video musical de la canción, ya saben la de los ojos azules, tan azules como los más azules cielos, que no le gustaría verlos llorar o verlos mojarse, aunque el cabrón le hizo llorar un chingo después, pero bueno, eso es otra historia. Cuando Dale escribe esa historia, fue mucho antes de todo el gran éxito de Guns N' Roses, así que, digamos que para el 91, 92, que pasó todo el bombazo con esta banda, pues un poco se había hecho realidad todo lo que venía en este libro. En este entonces, Axl ya tenía su relación con Stephanie Seymour. Dato curioso, el nombre real del personaje de Mane es Stephen. Es decir, así como Axl, se llama William en la vida real, pero lo conocemos como Axl, a Mane lo conocemos así, pues su nombre era Stephen. Y él andaba con Stephanie Seymour. En la historia, Mane está muy deprimido porque a él le gustaban las morras, no entendía por qué su novia se aguitaba si él andaba echándose los besos con las otras, por qué no le creía que si la mamaban cuando hubiera de cabrón. Y entonces al señor se le hace muy fácil, terminando el concierto, irse con dos chavas a su hotel. En eso llega el baterista, se equivoca de cuarto porque ya saben, y estábamos hablando de obviamente Stephen Ather, aunque no se llama Stephen aquí. Se equivoca de cuarto borracho, entra y los encuentra en la cama los tres, y pues como que perdón, ya me voy, se va, y pues el Mane dice, bueno, pues este cuate, y en eso vuelven a tocar, Mane piensa que es su amigo, lo invita a pasar, y ándale, que era Elizabeth. Lo cachan encuadrado en la cama con las otras dos. Obviamente Elizabeth no puede perdonarlo, se va, lo deja, y él le pide disculpas, y le dice que pues por qué no lo entiende, que qué tiene, pero ya no quiere volver a saber nada de él. Entonces a partir de ahí, él siempre la está buscando, siempre la está llamando y todo, y un buen día, la gira de conciertos llega a la ciudad en donde vive Elizabeth. Y él está marque y marque, que va a ir a su casa, que le acompaña el concierto, le manda entradas gratis, obviamente ella no se aparece. Para esto, en la trama, así como con Erin, Maine le había compuesto una canción que se llama Without You, a Elizabeth, que se hizo un éxito mundial, y era la más famosa, y la más exitosa de la barra. Pero obviamente, a Elizabeth ya no le gustaba escucharla, porque le recordaba a este cabrón. Él va a buscarla a su casa, y cuando va entrando, nota, escucha que está esa canción de Without You, y se preocupa mucho, como que dice, caray, esto no está normal, y cuando toca, no le abren, entonces él forza la puerta, la rompe, descubre que esta muchacha, se dio un balazo en la cabeza de esta tira, literalmente dice aquí, la cara está desparramada en la pared. De hecho, Maine en una onda tipo Romeo y Julieta, agarra la pistola de Elizabeth, se la pone en la cabeza, y le hace click, pero que creen, el arma estaba vacía, solamente tenía una bala, que fue la que utilizó Elizabeth. Entonces, a partir de ahí, Maine vive con la culpa, siempre se está sintiendo mal, siempre tiene estos remordimientos, dice que si se duerme 6 horas, o 6 minutos, siempre tiene la pesadilla, de llegar y encontrarla a ella, a punto de matarse, y no poder detenerla nunca, y siempre está de fondo, obviamente, la canción Without You. Un buen día, Maine despierta, logra levantarse, porque siempre está drogado, siempre está borracho, no tiene contacto con nadie, más que con su dealer, que lo provee de drogas, y todo el asunto, y él encuentra, el álbum de fotos, que tiene guardado, donde está compartiendo, pues siempre con Elizabeth, de hecho dice, que pues de una forma de revivirles, pues él se masturba, viendo las fotos, y nunca quiere ver la página final, nos damos cuenta, por un error, que se abre la página final, que pues ahí viene la foto, del obituario de Elizabeth, y todo el recordatorio, de su funeral, entonces se pone ya, muy triste, muy loco, empieza a destruir todo, empieza a golpear la pared, y a romper los discos, de platino que tiene ahí, empieza a destrozar, su colección de guitarras, porque en su depa, es donde guarda, las más preciadas, pero deja para el final, su guitarra favorita, que por cierto, es una Les Paul, del 57, y que curiosamente, con esa guitarra, compuso la canción, de Without You, entonces cuando ya está todo, que destrozó todo, ya hay videos por todos lados, ya aventó, el reproductor de música, donde se le puso la canción, que nunca quería escuchar, que era Without You, y que detona todo esto, lo lanza por el balcón, encima de su Bentley, ya se acercó gente, a ver qué onda, les aventó dinero, pues para que no digan, que nunca les dan nada, y llega el momento, donde está él solo, frente a su guitarra, y empieza a tocar la canción, de Without You, con la guitarra original, con la que la compuso, entonces decide, tocar la canción en el piano, porque además, ya trae un madre a la mano, porque le estuvo pegando a la pared, se siente en el piano, y no se da cuenta, que con una de las colillas de cigarro, porque fumo un montón, se cae a la alfombra, y empieza a quemarse, pero aparte ahí hay alcohol, ropa tirada de días, basura y demás, y comienza a tocar en el piano, y a cantar la canción, de Without You, las llamas salen, de pronto las siente, él las ve, y no deja de tocar nunca, el fuego lo engulle todo, y él, ni grita, ni se equivoque, ninguna de las notas, así dice al final, por eso no deben de fumar niños, todo este drama, todo esto, iba a estar atrapado, en los tres videos, si bien en el video de Don't Cry, ella, el personaje de Stephanie, trae la pistola en la mano, y aunque, en las escenas de Don't Cry, el que se quería suicidar, era Axl Rose, y Stephanie lo detenía, ella se queda con la pistola, es un aviso, de lo que va a pasar después, las escenas de November, cuando comienza el video, si vemos a Axl, tocando el piano, en una habitación quemada, y todo se iba a resolver, iba a ser más explícito, en el video de Stranger, pero, como dice Axl Rose, aquí en estas mismas hojas, Stephanie y Simón, tenía otros planes, no vamos a culparle a ella, va a leer una de los dos, se separan, por eso, tal vez han leído, que Stranger se llama, la cuarta parte de la trilogía, y era como, pero por qué la cuarta, pues si una trilogía son tres, precisamente, porque nunca se pudo hacer la trilogía, como la planearon, y terminaron haciendo un video, donde Axl anda nadando, con delfines, y bueno, ya saben todas las locuras que pasan, Slash camina, sobre el agua, pero pues es un video, que también está entretenido, y que disfrutamos, sin embargo, nunca llegamos a la conclusión, de lo que era realmente, la canción Without You, que es Stranger, dato curioso, Main Man en la historia, tiene 28 años, los mismos que menciona, la canción de Stranger, All of Heart, but I'm only 28, All of Heart, but I'm only 28, All of Heart, but I'm only 28, y ese es el motivo, por el cual, sé, que la novia, en el video de November Ring, se da un balazo, en la cara, acá no, acá no es, aquí sí es, si se fijan, Slash, trae una cartulina pegada, que dice, Where is Easy, que es, ¿dónde está Easy? Easy Stadlin, era el segundo guitarrista, de la banda, para algunos, el mejor compositor, aún encima de Axl Rose, y él abandona la banda, en este momento, en su lugar, aparece, Gilby Clark, que él sí sale, en el video de November Rain, y posteriormente, en el Stranger, de hecho, Easy Stadlin aparece, la última vez que aparece, en un videoclip, de Guns N' Roses, es en el video, que le hicieron, a You Could Be Mine, esta canción, que apareció, en la película, de Terminator 2, Terminator 2, y aunque, Easy aparece, todo el video, al final, hay una escena, en donde salen, digamos, del bar, donde está tocando, Guns N' Roses, y llega Arnold Schwarzenegger, con su caracterización, de Terminator, y comienzan a alisar, uno por uno, a todos los integrantes, de la banda, ve a Slash, ve a Dove McKagan, ve a D.C. Reed, ve a Matt Sorum, el baterista, y no aparece, Easy Stadlin, el último, al que llega, obviamente, es W. Axl Rose, y desde ahí, ya las cosas, no andaban bien, y si, pues decidió, abandonó la banda, para nunca regresar, salvo alguna presentación, que tuvo por ahí, pero oficialmente, pues ya nunca, en el video de Don't Cry, aparece Shannon Hoon, Shannon Hoon, estaba en una banda, que se llamaba Blind Melon, que mucha gente, la conoce como la banda, de la abejita, porque en el videoclip, de la canción, No Rain, salía esta niña, disfrazada de abejita, que bailaba, y él, hizo los coros, para la canción de Don't Cry, y viene con sus créditos, en el álbum, y después, Guns N' Roses, lo invita, a participar en el video, en las escenas, que están, en el video de Don't Cry, arriba de la azotea, lamentablemente, Shannon Hoon, falleció, cuando, más la gente, pensaba, que iba a repuntar, como un gran artista, en 1995, de una sobre dos, él, el estilo que tenía, era muy a la Janis Joplin, una onda muy sesentera, que obviamente, ya no estaba de moda, pero que ellos, de alguna forma, regresaron a las tiendas, de discos, de esa época noventera, en el video de Don't Cry, Axl Rose, era muy fanático, de Red Hot Chili Peppers, y de Nirvana, entonces, si se fijan, en la escena, con la psicóloga, o la psiquiatra, Axl Rose, está usando, mercadotecnia, de ambas bandas, si lo pueden ver, ahí hay una cachucha, de Nirvana, y trae la playera, del logotipo, de los Chili Peppers, así que, como pueden ver, Axl Rose, pensaba, no solo en la música, sino también, en lo visual, la verdad es que, el video de November, Reina Garrodes, prevenido al mundo, que no esperábamos nada así, fue un éxito rotundo, vendieron millones de copias, se convirtieron, en la banda más importante, del planeta, y bueno, como después sabemos, los excesos, y eso terminaron, la relación entre ellos, aunque muchos años después, regresarían, para hacer estos conciertos, que se pensaba, nunca serían, con el regreso, de Slash y Dove, aunque dejaron fuera, a los demás integrantes, de la banda, ahora, mencionaba yo, fíjense, este es mi disco original, que compré, hace, en el 91, o sea, este disco tiene, muchos más años, que los que están viendo el video, que ocurre, cuando aquí, cuando aquí, colocas un espejo, dato rápido, el diseño de las portadas, en los Use Your Illusion, fue criticado, ya que cobró mucha lana, y la verdad, es que solamente agarró, un fragmento, de una pintura, llamada, la escuela de Atenas, una de las obras, más destacadas, y conocidas, del artista, y arquitecto italiano, del renacimiento, Rafael, sin embargo, como dijo Axel, el arte, es lo que te hace sentir, él se enamoró, de esta imagen, se la mostró, Slash, y al resto de la banda, todos les gustó, todos sintieron, cosas diferentes, la plasmaron, y ahora, es uno de los diseños, de portada, más famosos, y exitosos, en la historia del rock, así que nadie puede culparlos, recuerda, que toda la información, está aquí en mi canal, de inteligente, suscríbete, cada vez que le des play, a un video, vas a aprender algo, yo soy Rolando Avila, y esto es, inteligente, vamos a revisar, si colocamos la portada, en el espejo, justo, casi a la mitad, justo en esta parte, vamos a descubrir, si nos acercamos, que podemos ver, esta figura, ya la entendieron, hay tres flores aquí, un ataúd, y la figura de un monje, hay quien dice, que el monje, es el mismísimo, Axel Rose, bien encerrado en el féretro, a Bruce Rose, que es el mismo, las flores simbolizan, a su mamá, y a su padre biológico, y a su padre adoptivo, todos ellos abusaron de él, de maneras distintas, y aquí está, Axel enterrando a todos, ese secreto, que les acabo de dar, era ya, de nivel experto máximo, así que, ya lo saben, yo soy Rolando Avila, y esto es, inteligente,